Tenga misericordia, porque esto no es nada bueno. Qué cantidad de pescados muriéndose en la orilla. Pero mira, uy, Santo Padre bendito Dios mío. Esto sí es tristeza, oye. Cómo está el pescado Dios mío. Aquí sí está, mira. Ay, pero mira. Dios de la gloria, tenga misericordia en nosotros. Miren. Pueden comer, ahí es que los cabellos. Te recupo una punta, no es tuyo. Thank you.